Me prometiste que vendrías. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mehmet? Todo bien. Te van a citar por tu denuncia y también para hacerte algunas preguntas. No me dejaste golpear a ese tipo repugnante. Lo iba a golpear de verdad. Si no llegas, lo dejaba inconsciente. Ya olvídate. Dejemos que se encargue la justicia. Recibirá un gran castigo y sufrirá las consecuencias. Alguien te llamó, Mehmet. ¿Quién fue? No lo sé, no contesté. ¿Pero por qué? ¿Por qué no contestaste? ¿Cómo iba a hacerlo? Es grosero. Ni siquiera me fijé en quién te llamaba. Ay, Orhan. ¿Qué voy a hacer contigo? Olvídate, Mehmet. Ni yo sé qué hacer conmigo. Al menos ahora sonríes un poco. Apenas pude quitártelo. Le iba a dar una paliza. Ni siquiera es un médico. Sí. No puedo creerlo. Al parecer atendió a muchas personas. Tenía muchos pacientes. Ojalá que no haya más como él. Pareciera que no podemos confiar en nadie en este país. Siempre están engañando a la gente común. ¿Cómo pueden atreverse a hacer algo así? Me pregunto cuánta gente lastimó hasta ahora. Alguien me llama. Espera un segundo. ¿Aló? Saludo. Alguien me llama.